Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos a un invitado muy joven de la nueva generación de profesionistas del espectáculo, de la proveeduría de equipos de tecnología y de equipos instrumentos para el músico. Él es Jorge González Sánchez. Pues sí, es importante decir que es el hijo de nuestro amigo Jorge Sánchez. Actualmente el director general de GONER y de otras diferentes empresas que ya nos contará nuestro invitado Jorge, hijo Jorge menor. Bueno, y cabe aclarar que yo tuve el privilegio de conocer a su abuelo, el fundador allá en Torrón Cahuila de GONER, que era una tienda y que era un apasionado de la música, de los teclados. Y bueno, ¿qué más contarles? Mejor que nos diga Jorge, porque en esta ocasión tenemos un tema muy especial, que es una primera exposición virtual que da las circunstancias actuales en el mundo y particularmente en México, es lo que demanda a distancia y salir adelante en estos tiempos tan complejos. Cuéntanos, Jorge, ¿qué novedades nos tienes en cuanto a esta iniciativa, este evento? Bueno, pues muchísimo gusto de estar aquí con nuestros amigos de Soundcheck. En esta ocasión lo que les queríamos platicar era de este evento Expo GONER. Es un evento virtual. Nació el evento de ahorita por las circunstancias que tenemos en el mundo ya de la pandemia, de cómo están cambiando todas las cosas. Se buscó cómo especialmente la industria de la música ha sido afectada. Todos los espectáculos, todos los músicos, ingenieros. De aquí es donde nace este evento. Principalmente lo que buscamos es apoyar la música. Es un evento que inició Grupo GONER, pero lo que está buscando es cooperación entre tiendas de música, marcas, artistas. Va a haber más de 120 tiendas de música involucradas en este evento. Marcas, va a haber más de 50 marcas participando. Y, pues, artistas, ingenieros, endorsels, gente de esta industria que los invitamos a participar. Y, pues, básicamente así es un poco el evento. Muy bien. ¿Cómo participa la gente? ¿Qué tiene que teclear? ¿Cómo entrar a este evento tan atractivo, mi Jorge? Bueno, ahorita ya abrimos el registro del evento. Pueden entrar a expogoner.mx. Ahí les vamos a dejar unos links para que puedan tener acceso a este registro. Entonces, básicamente este evento, lo que estamos buscando es impulsar toda la industria, que es, se divide en dos partes. Una parte va a ser presentaciones de las marcas, de los productos. Van a tener como sus propios stands. Van a mostrar sus introducciones. ¿Qué están haciendo? ¿Qué productos interesantes hay? ¿Qué tipos de diseños tienen las marcas? Claro. ¿Qué les quieren platicar las marcas? Un poco de la historia. Y va a haber selección de productos con ofertas exclusivas únicamente durante esos días del evento. Es el 4, 5 y 6 de noviembre. Esos días va a haber ofertas exclusivas que se van a poder comprar en tiendas de todo el país. De esas 120 tiendas de música van a respetar las ofertas durante ese fin de semana y también en sus páginas de internet. Excelente. ¿Hay algún horario de participación? De ahí no va a haber horario. Es abierto a la hora que quieran. Es virtual. Abierto a la hora que quieras. Desde su casa, oficina, comercio, sala de ensayos, tienda de instrumentos, a la hora que quieran. Aprovechen ofertas, nuevos productos, porque la gente cree que todo el mundo está encerrado sin hacer nada. En todo el mundo, que ustedes tienen marcas, representan marcas de particularmente todo el mundo, pues están generando nuevos productos y aquí se van a enterar. Habrá ofertas que aquí se van a enterar y está abierto todo el horario. Esa es la primera parte. La segunda parte, mi Jorge, es el área educativa. Cuéntanos qué nos tienen en ese apartado tan importante hoy en día que estará al día en educación, en capacitación. Exacto. La segunda parte es ya la parte educativa, de tips. Esto va a ser transmisiones en vivo durante los tres días. Esta parte ya va a haber un calendario. Empiezan desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, ahí vamos a publicar cuáles son los horarios, cuáles transmisiones va a haber. Va a haber desde cursos de capacitación para ingenieros de audio, foros de discusión entre guitarristas, tips de artistas reconocidos que ya están tocando. Vamos a intentar hacerlo un poco interactivo, que puedan platicar con la gente, que la gente les pregunte cómo le haces tú, por ejemplo, para setear cuando es un concierto en vivo, como para un productor, cómo tú grabas las voces, qué tips puedes dar aquí. Entonces, es lo que estamos buscando crear, impulsar un poco, crear comunidad, interacción entre artistas y cualquier persona que esté interesada, tanto músicos como gente que está empezando. Estamos buscando hacerles llegar contenido de calidad y educativo que sea interesante para ellos. Pues excelente. Lo siento como una gran oportunidad en estos tiempos de aislamiento, de respetar los protocolos de sanidad que nos impone el gobierno y más importante, nos imponen las circunstancias. Cuidarnos, respetarnos y que se corte un poco esto y que sea más rápido el regreso. Por mientras, pues tenemos Expo GONER. Esto será 4, 5 y 6 de noviembre. En, me repites por favor, la dirección electrónica. Sí, es www.expogoner.mx. Ahí les vamos a dejar link por ahí. Excelente, Jorge. Pues estaremos muy al tanto, estaremos cubriendo este evento. Lo pueden buscar en esa dirección, en Soundcheck, por supuesto, Soundcheck Magazine, Soundcheck Media. Dentro de nuestras herramientas digitales, nuestras redes sociales estarán viendo el avance de este evento, las novedades, los artistas, los ingenieros, tanto mexicanos como internacionales. Pues una oportunidad de oro para todo aquel que viva por y para la industria de la música y el espectáculo. Así es, mi Jorge. Así es. Los esperamos en el evento. Ojalá podamos contar con ustedes. Un gusto estar aquí con ustedes, con Soundcheck, como siempre. Entonces, aquí vamos a andar. Nos vemos 4, 5 y 6 de noviembre. Perfecto. Pues muchas gracias. Eso es. No pierdan esta oportunidad. Estén atentos. Cualquier duda, aquí se las resolvemos con todo gusto. Gracias, Jorge. Gracias. Allá nos vemos en el evento. Gracias. Gracias.